La influencia de ondas tropicales y sistemas de baja presión continuarán generando lluvias en el territorio nacional. Estas precipitaciones se registrarán en horas de la tarde y la noche, así lo expresó el experto del Centro Humboldt, Agustín Moreira. Bueno, mira, tenemos siempre las influencias de las ondas tropicales combinadas con sistemas de baja presión que han estado afectando el territorio en las últimas semanas. Estas condiciones van a continuar generando precipitaciones en todo lo que es el territorio. Comenzando por la parte del Caribe, que es donde tenemos el ingreso de este sistema de baja presión y como también de las ondas tropicales. El día, este fin de semana, pasó la onda tropical número 47, que ya se encuentra localizada en parte de lo que es la península de Yucatán, como también en parte ya del territorio del Golfo de Honduras y se está comenzando ya a disipar. Esto generó pues algunas condiciones de lluvia de ayer en horas de la noche y en las zonas del Pacífico y en las zonas del centro en horas de la tarde. Ahora, quiero indicarte que ahora lo que tenemos es el ingreso de un sistema de baja presión que está en la parte sureste de Nicaragua, va extendiéndose en todo lo que es la franja del Caribe en estos momentos y estará ingresando al territorio paulatinamente y generando lluvias antes del mediodía, después del mediodía en la zona del centro de Nicaragua y posteriormente ya en el atardecer y parte de la noche en la zona del Pacífico, donde tendremos algunas lluvias puntuales siempre combinadas con algunas descargas eléctricas, principalmente en horas de la noche. Se pronostica que para este 30 de octubre ingresará al país la onda tropical número 48. Para el 30 de este mes de octubre ya la estamos arribando en la zona del Caribe. Ahorita lo que tenemos, como puedes apreciar, tenemos el sistema de baja presión ingresando por la parte sureste. Esto ya es el comportamiento durante las 2 de la tarde, ya con lluvias casi en la mayoría del territorio, algunas puntuales bastante fuertes en la zona, por ejemplo, de Bluefield hacia Río Blanco y posteriormente ya en horas de la tarde en la zona también del Pacífico, en la zona del noro occidente con lluvias con tormentas eléctricas y el resto del territorio. Debemos tener en cuenta que estas lluvias pueden ser bastante ligeras, como también pueden ser de moderadas a fuertes en algunos momentos puntuales donde tengamos una mayor concentración de lluvias en periodos cortos y puedan ocasionar pues algunos incrementos en relación a los caudales de los ríos. Todo en estos momentos se mantiene algo bastante saturado. Noticias 12, Teresa Reyes.